Bueno, sí, empezamos las clases este miércoles, vamos a estar de agosto a diciembre con clases para todos los niveles. Nuevamente acá en la Dirección de Cultura, los miércoles de 20 a 22, 22, 30 horas. Mirá, tenemos dos propuestas, una que es técnica, que se trata más que nada de la técnica del tango en sí, que es lo que trabajamos siempre durante la primera hora de clases, que es técnica individual, técnicas en parejas, de percepción, de auto percepción también, y después lo que trabajamos es en parejas, haciendo figuras tradicionales del tango, que la gente después puede llevar al espacio de baile, a la milonga en sí, ¿no? Después trabajamos tango, milonga y vals, tangueado. Trabajamos esos tres estilos que son los tres estilos musicales que hacen al tango danza hoy. Sí, es todos los niveles y el rango etario, siempre nosotros decimos que es a partir de los 17, 18 años, hasta la edad que cada persona guste venir, eso está abierto, siempre fue de esa manera, y lo que vamos trabajando es diferentes figuras más que nada, porque en realidad la técnica la hacemos todos por igual. La primera parte la podemos hacer los profesionales, lo pueden hacer los principiantes, porque eso se trabaja siempre por igual. Lo que cambia es la segunda parte de la clase, donde se divide el grupo en dos partes, entonces están los principiantes a un lado y los intermedios avanzados del otro. Y por otro lado, este año lo que pienso incorporar es un grupo nuevo que se llama Roleras, que es para chicas que quieren aprender el rol del líder, o sea, la persona que lleva el movimiento. No sé si vos has visto, capaz que en los festivales sí, muchas chicas que bailan juntas, y hombres también que bailan juntos, pero bueno, como sé que hay muchas chicas que por ahí están, son de grupos intermedios avanzados de tango, que han hecho rápidamente como su formación, acá en los años que hemos estado trabajando, y ellas quieren ya ir como por otro lado. Vamos a incorporar esto nuevo, que es Roleras, que es las chicas que quieren, en vez de ser llevadas y ellas hacer el movimiento, ellas poder generar el movimiento y que otro las realice. Eso también lo vamos a implementar a partir del miércoles. Así que hay mucho trabajo. Bueno, nosotros seguimos obviamente con el entusiasmo de siempre, cuando digo nosotros, digo de los milongueros, de las milongueras de la ciudad, del grupo que hemos conformado, y bueno, Roberto y Germán, desde la Dirección de Cultura, siempre apoyando cada cosa o cada idea que tenemos. Y la idea es nuevamente festejar la Semana Nacional del Tango, como hacemos todos los años, así que seguramente en diciembre podemos realizar ya una muestra de alumnos y de alumnas, y poder festejar la Semana Nacional del Tango para todos los vecinos de la comunidad. El horario es de 20 a 22.30 horas. Como hay muchos alumnos y alumnas que por ahí hacen horario de comercio, si quieren venir a las 21 horas, eso no es problema, por eso hago como un horario de dos horas y media, para que la gente se incorpore a la clase en el momento que pueda. No todos pueden venir a las 8 de la noche, por lo general muchos caen 8 y media, otros vienen a las 9. Entonces ahí eso es abierto para que cada uno pueda venir al horario que más cómodo le quede. Las clases son libres y gratuitas, son los miércoles acá en la Dirección de Cultura.